En un naufragio medio sumergido en la costa norte de la península de Tolbarat se encuentra el capitán P. Harris. Este NPC se agregó en el parche 4.0.3 y es probable que sea una referencia al famoso capitán estadounidense Phil Harris del programa de Discovery Channel Pesca Mortal. Phil nació el 19 de diciembre del 56 en Bottle, Washington. A los 8 años comenzó a pescar con su padre y luego de terminar la escuela secundaria empezó a pescar cangrejos. Inicialmente trabajó en un barco cangrejero como marinero no remunerado hasta que demostró su valía en alta mar. A los 21 años se convirtió en uno de los capitanes más jóvenes de un barco de pesca de cangrejos en el mar de Bering. Lastimosamente sufrió un derrame cerebral mientras descargaba cangrejos chibonuecotes en el puerto de St. Paul, Iceland, Alaska el 29 de enero de 2010. A pesar de las mejorías en su condición, murió el 9 de febrero de 2010 a la edad de 53 años al sufrir una morreja intracranial en el hospital. El capitán P. Harris deambula en un barco naufragado frente a la costa de la península de Tolbarat y es el objetivo de una misión diaria ofrecida a ambas facciones llamada el capitán Phil Harris.